Me mata como le queda el oversize, combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes te hace ya acá En el marcho, escuchando cercho, y quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estar conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando cercho, y quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estar conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo, tú me pides más yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví a teo, pero ese culito todo le creo Pégate, pégate, que está buenota, a lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca, te gusta el tangueta de tu boca En el marcho, escuchando cercho, y quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estar conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando cercho, y quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estar conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el mercedes 200, dime si quieres la voz violenta En el mercedes 200, en cinco llenos tienes tu nombre en mi asiento Mami, que pándalo, aunque así te saco el pantalón, cuando pides que te des y te pánzalo Me gusta ser muy difícil pero como no, no puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando cercho, y quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estar conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando cercho, y quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estar conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Sonando de nuevo Joby, Ojeda, OK